Ya llegó para ti Un nuevo portal en internet www.tuxtepecvip.com Como tú lo querías ver Donde podrás ver entrevistas, conciertos en vivo Descargar música y programas Además de ballpapers Hacer comentarios, chatear en línea Y votar por tu artista favorito ¿Qué esperas? Para registrarte y formar parte de esta nueva comunidad en la red Visítanos Somos Tuxtepecvip.com Como tú lo querías ver ¡Gracias!